Bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios ese don de su amor. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Digan todos, bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Dios Hijo Único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Bendito sea Dios Espíritu Santo y Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trindad. Bendito seas por siempre Señor. Cocía nos Señor con el agua de tu misericordia y purificanos de nuestros pecados. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos, amén. Amén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a pasar, estar pisando nuestros pies. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos que hoy acompañan a Federico y a Joana Lisbeth en la celebración de su matrimonio, sean bienvenidos. La Iglesia que es esposa fiel de Jesucristo, acoge llena de alegría a sus novios que quieren unir sus vidas por el sacramiento del matrimonio y los acompaña con su oración llena de fe. El Espíritu Santo, Puente de Vida, los ayudará a vivir desde hoy su enredo mutuo, con un amor siempre fiel. Con su gracia les será posible vivir su vida matrimonial día a día, manteniendo seguros en las alegrías y en las penas. El mismo Espíritu los ayudará a cumplir todas las obligaciones propias del matrimonio, como son la humectura, la apropiación y la educación cristiana de los hijos. Así responderán plenamente al plan creador de Dios como esposos cristianos. Dispongamos, pues, a vivir ese conocimiento como fe y profundo aposo para el bando de Dios. La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara, levántate, hermana, supliquemos al Señor, nuestro Dios, que tengas el seguro de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a aplicar el Señor que los protegiera, diciendo, bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, que te bendiga a los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Dios, tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el bien humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, voy a ser alguien como él, para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compárese este Señor de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es bueno, con todo. El Señor es bueno, con todo. De la primera carta de la foto de San Pablo a los colombios. Dios, hermano, adquiere a los dones de Dios más excelentes, voy a buscarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos capillos que agujen. Aunque yo supiera el don de profecía y presentara todos mis dedos, aunque yo poseiera el grado sublime, el don de ciencia y de fe pueda tan grande como para cambiar de sitio a las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera mis monas, todos mis bienes, y aunque me decara que más vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es oficial y no tiene línea. El amor no es presumido ni se evanece, no es goceo ni egoísta, no se arregla ni guarda rencor, no se arregla con las injusticias, sino que goza con la verdad. El amor es culpa sin límite, confía sin límite, espera sin límite, soporta sin límite. El amor jura por siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mis amigos, hoy celebramos una fiesta, y una fiesta grande Federico y Joana, que ustedes ya hace tiempo sabían que se amaban que no podían estar el uno sin el otro Hoy quieren hacerlo claramente público, delante de todos Lo quieren celebrar con esplendientes Y por eso los han invitado a todos ustedes, familiares y amigos, a esta fiesta La fiesta de su amor A veces cuando yo hago el comentario de la Sagrada Escritura Se me hace difícil Porque pienso Tal vez no me entenderán Pero Hoy me parece Que todos ustedes están de acuerdo conmigo Que coincidimos perfectamente En que el amor es lo más importante en el patrimonio Y que les deseamos a Federico y a Joana Que el amor no pase jamás de su vida San Pablo Con su estilo particular No es lo más importante en el patrimonio Yo podría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles Yo podría tener el techo con barajores y yo las montañas Si no tengo amor Nada solo Hay personas que a lo mejor todos conocemos Que creen que son felices porque Económicamente han preocupado de la vida Pero les falta nada Pero si no aman Si no los aman Son desdichados Aunque aparenten lo contrario También Hay parejas que se habían casado totalmente enamorados O al menos así parecía extremamente Y nos damos cuenta de que Ando tomando ¿Qué ha pasado? Sencillamente Que han dejado escapar en la voz de su vida Seguramente que un día Con un enamorado se dijeron que se amaba Después Al amor se lo dijeron multitariamente Hasta que un día Se olvidaron de decirse Y dejaron escapar En cuanto a su vida Y esto Díganse bien Señoras ¿Cuánto tiempo viene Que su esposo no les dice que las haga? ¿Y ustedes también cuánto tiempo viene Que su esposo no le dice que las haga? Me ha tocado oír ese caso así Que la mujer le pregunta Al hombre ¿Me amas? Y la respuesta es Ya sabes que sí ¿Para qué quieres ver mi hija? Díganse Les vuelvo a repetir Por no decírselo Deja de escapar El amor De su vida Todo el mundo cree que sabe amar El amor sale por todas partes En las novelas En las películas En las canciones de antes No en las de hoy En todo el tiempo Y en cualquier parte Es el amor sale El amor como protagonista O como frascón Pero Eso que llaman amor Es amor auténtico O es solo una maricatura ¿Qué diferencia hay Entre una forma auténtica Y una maricatura? Que la forma nos da Una imagen perfecta y completa Mientras que la maricatura Es la exageración De algunos aspectos grotescos Que recuerda algo de ella Pero es una imagen de forma Y el amor Que nos venden Los medios de comunicación No es una imagen Tierra Es solo Una maricatura ¿Qué es el amor? ¿Qué se tiene que hacer Para dar? San Pablo En este paro Como que nos creyó Y que tiene Casi dos mil años Que lo escribió Y que a pesar del tiempo Es totalmente válido Para nuestro tiempo Y para ustedes Nos lo describe así El amor Es comprensivo El amor Es especial Y no tiene envidia El amor No resume Ni se envería No es maleducado Ni egoísta No se grita No se grita No lleva cuentas del mal No se arregla de la injusticia Sino que goza Sino que goza con la verdad Disculpas y límites Crees y límites Esperas y límites Aguántas y límites ¿Qué quiere decir Ser comprensivo? No llevar cuentas del mal No le gritarse Que ustedes De hoy en adelante Se van a tener que aguantar Porque van a tener un documento Que dice que están casados Eso será ser comprensivo No Y San Pablo Tampoco quiere decir eso San Pablo quiere decir Que se tienen que respetar Y amar Tanto como son Como personas diferentes Con su carácter propio Con sus respectivos efectos Y cualidades Es decir Con su diferente personalidad Seguramente que durante su noviazgo Han discutido muchas veces Hay muchos aspectos En los cuales no van totalmente de acuerdo Pues bien Esto No nos regla el mal Seguirán discutiendo Y no están de acuerdo Pero Tienen que respetar Sus puntos de vista Que esa divergencia Los enriquezca Que vean las cosas No solo desde el punto de vista De cada uno Sino también Como las ve el otro Y así tendrán Una visión Más completa Y más objetiva De cada punto Disculpar sin límites Creer sin límites Esperar sin límites Aguardar sin límites Significa esto Ténganse confianza Ténganse confianza Díganse las cosas Que lleguen a conocerse tanto Que sean capaces De alivinarse Los pensamientos Y los sentimientos Para adelantarse A hacer Lo que le da Al otro Para adelantarse A hacer Lo que hace Feliz Al otro Y esto Lo tienen que hacer Hoy Que sin duda Va a ser muy fácil Y aparte Será hermoso hacerlo Pero también Lo tienen que hacer Mañana La semana que entra El mes que entra El año que entra Lo tienen que hacer Toda la vida Si lo hacen Les aseguro Que serán felices Porque el amor No pasará jamás De ustedes Ni de su vida Son ustedes Los que vienen Amada Para poder ser felices Estamos aquí Junto a la Tarde de Dios Para que Él confirme Con su gracia La voluntad Que ustedes tienen De contraer Matrimonio Ante el ministro De la iglesia Y esta comunidad Cristiana Que la hace presente Cristo bendice Con abundancia El amor conyugal Que ustedes obtienen Y él Que los consagró Un día Por el santo bautismo Los enriquece Hoy Y les da fuerza Con un sacramento peculiar Para que se guarden Mutuo y perpetuo Fidelidad Y puedan cumplir Todas las obligaciones Del patrimonio Por lo tanto Ante esta asamblea Les pregunto Sobre su intención Federico Y Joana Lisbeth Han venido aquí A contraer matrimonio Por su libre Y plena voluntad Y sin que nada Ni nadie los presione Si Están dispuestos A ser fieles En un alobro En el matrimonio Durante toda la vida Si Estoy dispuesto Están dispuestos A recibir de Dios Responsable Y amorosamente A los hijos Y ayudarnos En una ley De Cristo Y de su iglesia Si Así pues Ya que quieren Establecer entre ustedes La alianza santa En el matrimonio Una sus manos Y expresen Su consentimiento Delante de Dios Y de su iglesia En el matrimonio En el matrimonio En el matrimonio Yo Federico Te acepto a ti Joana Lisbeth Como mi esposa Y prometo Searte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días De mi vida Yo Joana Lisbeth Te acepto a ti Federico Como mi esposo Y prometo Serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días De mi vida El Señor Confirme Su bondad Este consentimiento Que ustedes Han manifestado De la iglesia Y cumplen Su condición Lo que Dios Acaba de oír Y que nunca Lo separe El hombre Bendiga Al Señor Todos Demos gracias a Dios Amigos y amas Si no hay Estos chicos tuyos Federico Y Juan Lisbeth Y santificarse Como Y que estos amillos Y estas amas Símbolos de fidelidad Y de ayuda A una Les recuerden Siempre el cariño Que se tiene Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Que se tiene Un signo De mi amor Y el que siempre Te seré fiel En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te dedico a recibir este anillo como signo de mi amor y que sientas de ser el Dios en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Federico, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñarles los bienes que vamos a compartir Reciba enemigos de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprende con los esposos cristianos Todo se viene Federico y Joan Isbeth que acaban de celebrar con gozo su demonio se mantienen siempre en la fidelidad y constantes en el amor mutuo Para que sepan amarse como Cristo ama su iglesia que estén siempre dispuestos a citarse y confiarse mutuamente Para que el Señor les conceda cierta la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar Para que el Señor le adivine a la iglesia sea un fuerte consuelo de las familias que sufre a causa de las enfermedades o desavenencias y acoge su reino a los que ya han abandonado este mundo Escucha Señor estas oraciones y dejara con abundancia tus dones sobre los esposos Federico y Joan Isbeth aparte de ellos como mal y así mi nombre dice bajo tu objeción por Cristo nuestro Señor Puede ser más Puede ser más Puede ser más Todo esto es de nuestra tierra, que hoy gloria es el Señor. Reside el Padre del Cielo, esta familia en unión. Todo esto es de nuestra tierra, que hoy gloria es el Señor. Todo esto es de nuestra tierra, que hoy gloria es el Señor. El Señor, el Señor, el Padre del Cielo, esta familia en unión. Todo esto es de nuestra tierra, que hoy gloria es el Señor. El Espíritu de nuestra tierra, que sostiene salvación. Nuestro milorio ofrecemos, que hoy gloria es el Señor. Reside el Padre del Cielo, esta familia en unión. Gloria es de nuestra tierra, que hoy gloria es el Señor. Gloria es de nuestra tierra, que hoy gloria es el Señor. Gloria es de nuestra tierra, que hoy gloria es el Señor. los dolentes de esta tierra y hoy en el extremo Señor Oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este sacrificio para la alza y gloria en su nombre y de amor a su santa iglesia excusas en todas nuestras súplicas y recibe con la gran de estas ofrendas que te presentamos por esos hijos tuyos subidos en el Santo Timor para que las celebraciones de los misterios los confirme su amor y el tuyo por Cristo nuestro Señor el Señor es de ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Padre gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso que te amo porque dignificaste tanto al ser humano creado por notar tu bien que la unión del hombre y la mujer acerca a la imagen verdadera de tu amor y al que por amor creaste no cesa de llamar por la vida de tu amor a quien de ser un partícipe de la eternidad de tuyo así el misterio del Santo Matrimonio al mismo tiempo que significa con amor divino con sangre y amor humano con Cristo Señor Cristo por el que por sangre de los santos cantamos sin cesar el ritmo de tu nombre santo, 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 santo Señor Dios de los ejércitos santo, santo, santo santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos quiero festar los cielos y la tierra de su gloria hielos están los cielos y la tierra de su gloria hosana, hosana, hosana en las alturas hosana, hosana, hosana hosana, hosana en las alturas bendito el bien y pobre ¡El nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana! ¡Hosana! Acuérdate, Señor de cripte si extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. acuérdate de tus hijos Federico y Joana Gisbert que en Cristo hoy han dudado la ceremonia y que es el doméstico y sacramento de Romón y concedenles que la gracia de este día se pronoje a lo largo de toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se atumieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han guardado la misericordia, a mí de los a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos vosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuando tuvieron la conquistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el ingenio a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los ciclos de los índiclos Amén unidos en el amor de Cristo nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hábamos de tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos crezca en la tentación y en la paz de tu hermano y piensa que Dios los partidos se me acuerdan Federico y yo analicé ustedes como esposos cristianos están reunidos para siempre en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a incorporar sobreplemente la bendición de Dios sobre ustedes se les toca el lazo sin voz de la unidad insolubre que por el amor y la otra entrega deberán vivir todos los días de su vida hermanos pidamosle a Dios que bendiga y proteja a sus esposos a quienes están enriquecidos con el sacramiento del mal de hoy Padre Santo autor de todo el universo que creabas que creabas la imagen al hombre y a la mujer y con rastro de bendición su nombre natural te pedimos por estos hijos que hoy se une por el sacramiento del patrimonio que le hiciera señor sobre esta esposa yo analizé y el compañero espino que le dedico la abundancia de la prohibición que la fuerza de tu Espíritu Santo inflase sus corazones para que al gozo de su vida matrimonial añada el encanto de los hijos y arriesgada con ellos sobre la iglesia que te agrade el Señor de sus alegrías que te busquen en sus tristezas en sus trabajos encuentren el pozo de vida y en la necesidad de su vida que te invoquen en las primeras sagradas que den testimonio de los hombres y después de una ansiedad feliz lleguen al pleno de los cielos acompañados de quienes son como Padre de su alegría por Cristo nuestro Señor la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos nos damos un saludo de paz para ustedes que se dan una paz de paz y en piedad de los ojos de los ojos de los ojos de los ojos Este es el poder de Dios. 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 Amén. Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!